Hay personas que opinan sin medir las consecuencias de sus palabras Y es que mencionan de que Chris Romero solamente por bailar en un video Con la canción de Miguel Melfi Ya supuestamente le estaría coqueteando O como dicen por ahí, se le estaría regalando Cosa que no tiene mucho sentido Y ella ya habló al respecto Bueno voy a responder este comentario porque hay muchos parecidos La verdad que yo sé que tienes en la cabeza para creer Que por hacer un baile o un train de una persona yo me la estoy ofreciendo Y tenga que ser fácil simplemente por eso La verdad que yo puedo hacer el baile que yo quiera Con las canciones de Miguel o con las canciones de cualquier persona Y eso no significa que yo me la estoy lanzando a esa persona Aparte con Miguel las cosas están súper claras Nos llevamos súper bien, somos amigos Creo que ninguno de los dos quiere tener algo más que una amistad Así que por esa parte las cosas están súper súper claras Así que por favor vayanle dos rayitas Que nada que ver, están sacando conclusiones donde no hay nada Así que por favor, ya superen eso Y es que mi gente, si tu amigo es cantante y baila su canción Indiferentemente de cómo lo bailes No significa específicamente que tengan algo O que ella quiera que tengan algo Hay que saber diferenciar las cosas mi gente No hablar de más Vaya, no encuentro fallas en su lógica